Cinco palabras que se escriben igual en español y en inglés, pero suenan muy diferente. Total, en español, toro, en inglés. Como toro, pero con una pizquita de L al final para óptimos resultados. Hospital, en español, hospital, en inglés. Como áspero, pero con H y una pizquita de L al final para óptimos resultados. Hospital. Chocolate, en español, chocolate, en inglés. Como chaqueta y Leticia, chocolate. Animal, en español, animal, en inglés. Como e, ánimo, ya te alejarás. Animal, pizquita de L al final. Animal. Saliva, en español, saliva, en inglés. Como salamaría, salajosefa, salaeva, salaeva con V.